Venga, a la gente que se siente rápido que esto empieza. Bueno, te voy a presentar. Nando Papalardo es un empresario italiano que hace unos años se mudó a Tenerife. Es el fundador de Giz, la primera empresa independiente en el mundo para el desarrollo y la venta de plugins para WooCommerce. Uno de nuestros queridos patrocinadores y os quiero dar otra vez las gracias por el fantástico regalo que nos habéis hecho. Y con la ponencia de hoy nos va a intentar responder a la pregunta, ¿es mejor ofrecer muchas opciones y diferentes soluciones o es mejor tener opciones limitadas con pocas soluciones disponibles? Con ejemplos reales, con lo que tú quieras. Adelante. Muchas gracias, Nando. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por haber elegido escuchar estas charlas. Antes que nada, pido disculpas como siempre yo por mi idioma, porque soy italiano y todavía no hablo bien español. Incluso desde la pandemia, que estamos trabajando 100% en remoto, no estoy practicando el idioma todos los días como hacía antes en la oficina con los chicos. Así que he perdido mi parte del idioma que practicaba antes. Espero hacerme entender. Si estáis vendiendo productos o servicios hoy y quieres vender hasta diez veces más de lo que estás vendiendo hoy, esta charla podría interesarme mucho. Como ha dicho Fernando, yo soy el fundador CEO de Git, una empresa que desarrolla plugins para e-commerce, que el año pasado ha sido adquirida por parte de Newfold Digital. Así que hoy somos parte de esta grande familia de Newfold. Y vender hasta diez veces más. Hoy hablaré de dos experimentos. Uno hecho hace 20 años, en el año 2000, por parte de dos profesores universitarios americanos. El otro que hice yo recientemente, hace unos años, en nuestra web donde vendemos los plugins, es que ambos los experimentos han logrado los mismos resultados. Hablamos de elecciones. Durante el procedimiento de compra por el usuario, sería mejor proponer más opciones para elegir la solución que más agrada a los usuarios o, al revés, poner menos opción disponible y vender más sencillo el procedimiento de toma de decisión durante el procedimiento de compra. Hoy vamos a responder a esta pregunta hablando antes del experimento que hicieron estos dos profesores universitarios en el año 2000. Estos profesores universitarios trabajaron con dos asistientes. Estos dos asistientes se hicieron pasar por dos empleados de un pequeño supermercado. Han preparado dos puestos itinerantes de exhibición para vender tarros de marmelada en estos pequeños supermercados. En la primera mesa pusieron seis tipos de marmelada distintos, seis gustos distintos de marmelada. Opción con muy poca elección disponible. En la segunda mesa pusieron 24 tipos de marmelada distintos. Opción con mucha solución disponible. ¿Qué pasó con estos experimentos? Vamos a ver lo que se han medido durante estos experimentos. Personas que pasaron por las mesas. En la mesa uno, donde teníamos solo seis gustos de marmelada distintos, se acercaron el 40 por ciento de los consumidores que pasaron por ahí. En la mesa dos, se acercaron el 60 por ciento de los consumidores. Y hasta aquí podemos decir que esto más o menos es lo que nos esperaríamos de un experimento de un experimento de este tipo. Es decir, la mesa que tiene más opciones disponibles atrae más consumidores. ¿Vale? El resultado interesante se ve en otras dos variables que se han medido en el experimento. La primera es el número de degustación que se hicieron por cada mesa. Ahí está la primera sorpresa. Mesa uno, uno coma treinta ocho gustos degustados por parte del consumidor. Mesa dos, uno coma cincuenta. Así que, o tengo veinticuatro diferentes gustos de marmeladas, o tengo seis diferentes gustos de marmeladas, más o menos, los consumidores que se paran a la mesa van a degustar casi el mismo número de marmelada. Casi parecido. La gente que se paraba a la mesa, en cada mesa, tenía un descuento de un dólar, se compraba un tarro de marmelada. ¿Vale? La segunda variable importante que se ha medido es el número de ventas que se han generado en cada mesa. Mesa uno, el treinta por ciento de los consumidores que se pararon ahí, donde estaban solo seis tarros de marmelada, compró la marmelada. El resultado increíble es que donde estaban veinticuatro gustos diferentes de marmelada, solo el tres por ciento de los consumidores compró diez veces menos. No la mitad. Diez veces menos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que durante el procedimiento de compra, si tenemos demasiadas opciones disponibles para el cliente, esto rinde mucho más difícil la elección del cliente. El cliente pospone la compra pensando que lo compro en otros momentos porque tengo que pensarlo mejor, entre comillas. Así que pospone las ventas esperando de comprarlo en otro momento. Esto ha sido el resultado increíble de este experimento desarrollado en el año 2000 por parte de estos dos profesores universitarios. Así que parece que proponer menos para vender más. Ese experimento ha atraído muchísimo mi atención. Yo soy una persona muy, muy curiosa. Así que quería probar esto en nuestra web. A ver si es verdad, si de alguna manera tenemos la posibilidad entre nosotros de subir las ventas de nuestros productos, aplicando más o menos la misma estrategia. Así que desarrollamos un experimento personal en nuestra web. En nuestra página de ventas teníamos tres opciones de compra disponibles. Tres, no 24, solo tres. Así que para mí lo intentaba, pero no me esperaba de tener quizá cuáles grandes resultados, bajando de tres opciones a dos opciones. Porque ya estaban muy pocas las opciones iniciales. ¿Vale? Pero medir no tiene gastos. Así que vamos a probarlo. La primera opción de ventas era la ventas de una licencia del plugins para un solo sitio web. Single sites. Perdonáis. La segunda opción era licencias para seis sitios web. Y la tercera opción era licencias para 30 sitios web. Hasta aquí, el porcentaje de ventas era más o menos 95% de los clientes compraba la licencia de un single sites para un solo sitio web. El 4% más o menos compraba la licencia para seis sitios web. Y solo el 1% compraba más o menos la licencia para 30 sitios web. Así que, principalmente, vendimos solo single sites. Esto es lo que hace la facturación anual. Los otros son ahí por muy poca gente. Muy poca gente elige estos. Así que la idea ha sido quitar la opción por 30 sitios web. Aplicando el mismo asunto del experimento hecho por los dos profesores universitarios, he dicho, quizás, bajando de tres opciones a dos, lo que va a pasar. Hemos hecho un experimento, un split test de tipo AB. Para quien no sabe qué es un experimento, un split test de tipo AB, de la página original se toma una página, en este caso la página de ventas del producto, la página original. Se va a cambiar solo un elemento de la página. Puede ser cualquier cosa. Puede ser el título del producto. Puede ser el precio. Puede ser el color del pulsante añade al carrito. Puede ser las palabras añade al carrito cambiado con otras palabras. La cosa importante es cambiar solo un elemento. Cambiando un solo elemento, tenemos una versión que llamaremos variante uno. Que se diferencia de la original solo por este elemento cambiado. Que se va a hacer en un split test. Se elige una parte de tráfico que se quiere enviar a la página original y una parte de tráfico que se quiere enviar a la variante uno. En un caso donde se quiere medir, como el experimento que hemos hecho nosotros, nosotros hemos elegido enviar el 50% a la página original, el 50% del tráfico a la variante uno. ¿Así? Para ver cuál de las dos variantes tenía más conversiones y tenía más ventas. ¿Vale? Esto es un experimento de tipo hobby test, un split test. Así que hicimos estos. Esta era la versión original de nuestra página de ventas, donde estaban las tres opciones de ventas. El 50% del tráfico estaba dirigido durante el periodo de este experimento, que ha tenido una durata como dos semanas más o menos. Estaba dirigido a esta página original con tres opciones de ventas, que era la página que teníamos hasta el día anterior en todos los productos. Y otro 50% del tráfico ha sido dirigido en la página que hemos llamado variante uno, donde estaban solo dos opciones de ventas. ha desaparecido la tercera opción en la variante uno. El resultado del experimento, no me lo podría esperar nunca yo, increíble, increíble. Hemos tenido 4.000 visitas totales, divididas casi por 2.000 visitas por cada variante, original en 1937, variante uno, 2.052. Entonces, la herramienta de split test ha dividido este tráfico, los 4.000 y pico sesión que han pasado por esta página durante el experimento, la han dividido en dos partes, 2.000 visitas casi por cada página, lo original en la variante uno. Resultado, ventas en la página original, 17.000. Ventas en la variante uno, 38.000. Más del doble. Pasando solo de tres opciones a dos opciones de ventas durante el procedimiento de compras. Hemos quitado una opción que compraba solo el 1% de nuestros clientes. este resultado. La versión original, porcentaje de conversión, 0,88. La variante uno, porcentaje de conversión, 1,85. Más del doble. Muchas veces, para intentar subir el facturado del 2%, 3%, 5%, no sabemos qué hacer. Buscar nuevos clientes, nueva estrategia de marketing, más inversión en advertising, cuando muchas veces la solución es tan sencilla. En este caso, un cambio tan pequeño, casi invisible a los clientes, que los clientes que pasan esta variante casi no se dan cuenta, porque solo el 1% de los clientes compran la licencia 37. Han logrado un resultado increíble. Doblar el número de ventas de un día al otro. Es decir, que mi empresa, si en un año está facturando 3 millones de euros, el año siguiente, con una tontería así, va a facturar 6 millones. El doble, de un día al otro. Ahora, una nota antes de terminar. No correr a vuestra tienda, vuestro sitio web, vuestros negocios, a quitar toda la opción de ventas así de un momento al otro para doblar, triplicar o multiplicar por 10 vuestras ventas. Todo se tiene que medir. Cada industria es diferente. Son muchas las variables que influyen durante el proceso de toma de decisión, durante la compra. Sobre todo cuando estamos vendiendo con internet. El público objetivo, el tipo de producto que vendimos, dónde lo vendimos, cómo lo vendimos, con qué precio lo vendimos. Entonces, el resultado final es siempre la suma de muchísimas variables. Así que la sugerencia que quiero dar, antes de tomar cualquier decisión, siempre vamos a medir los resultados. Porque nuestra opinión puede ser justa o no justa. Yo, por ejemplo, nunca me había esperado un resultado de este tipo. Me preguntaba antes de hacer el test, pasando de tres opciones a dos opciones que iba a cambiar, yo decía nada. Pero me ha sorprendido el test. Entonces, antes, intentar de hacer un test con medición, y después, en base a resultados, aplicar lo que es más conveniente para nosotros. Como en estos casos, hemos hablado de tres opciones a dos opciones. Hay muchísimas empresas que venden cosas con diez opciones disponibles. Yo todavía creo que son dos o tres años que estoy intentando comprar una impresora en Amazon, y todavía estoy intentando elegir la impresora correcta, porque cada vez no llego a encontrar la que hago. Esta tiene impresión doble cara, esta tiene wifi. O sea, me voy a perder. Tengo tres o cuatro impresoras en el carrito desde hace, creo, tres años. Y quizás, cuántos clientes, ¿qué no sabía para vender el doble en mi web? Cuántos clientes en mi web tenían en el carrito una de las licencias ahí y se quedaba ahí para toda la vida también. Lo que he logrado con este experimento, quitando una opción, ha sido render más sencillo el procedimiento de toma de decisión de los usuarios durante la fase de compras. Y si por si acaso pasáis a ver nuestra web hoy, encontrad una sola opción, ¿sabéis por qué? Gracias. Esto es todo. Muchas gracias. Tienes unos fans absolutos. Un honor. Preguntas. ¿Preguntas? Aquí adelante. Y pensando. Felicidades por la charla, Nando. La primera. Lo que quedaba la segunda. Siempre la primera ha sido la que se vendía más. La segunda de vez en tanto. Al final, hemos quedado solamente con la primera opción. Preguntas. Incluso ha subido quitando la segunda opción. Ha subido, no del doble, que sería un otro milagre. Obtener otra vez el doble, ha subido en otro poco el porcentaje de conversión quitando la segunda opción. Una sola opción en la que convertía más de todos. Esta es la razón por la cual al final tenemos una sola opción de ventas en nuestro producto. ¿Alguna pregunta más? Venga, no me seáis tímidos a estas horas. Bueno, yo te voy a preguntar, aparte del experimento original y el experimento que hicisteis vosotros, ¿sabes también de algún otro ejemplo o alguna otra...? Sí, sí, sí. Conozco muchos ejemplos. En mi pueblo, en Sicilia, Italia, donde vivía antes de mudarme a Tenerife, está un restaurante que ha tenido muchísimo éxito. Muchísimo éxito. Un restaurante que vende pescado, donde tiene una sola opción de menú. Tú vas ahí, paga 35 euros por persona, me parece, esto antes de la inflación. Ahora no sé cuándo llega el precio. 35 euros por persona pagaba y tenía un menú fijo. Una sola opción. No puede elegir otras cosas. Ha tenido un éxito increíble. Tiene la cola. Tiene que reservar una semana antes, dos semanas antes para entrar porque no está en sitios. Este es la aplicación de este experimento en la vida real. Un restaurante con un solo menú. Aquí sería el churrasco. Y la opción vegana, por supuesto. ¿Alguna otra duda? Bueno, ahí adelante, no sé si... Miga. Adelante. ¿Por qué no dejar los tres si cogiendo, por ejemplo, el 50% de uno, el 30% del otro y 3% del otro coges más aunque los dejes? ¿No? La ganancia, el doble que se obtiene de la opción uno, que es el 95% más vendido, es mucho más de la suma que se puede obtener de la segunda opción, que vendía solamente el 4%, de la tercera opción que vendía solo el 1%. Así que, mucho mejor quitar dos opciones que no venden casi nada, en cambio que la primera dobla sus ventas. Gracias. Mi amor. A mí me gusta la juventud, con inquietudes, los futuros empresarios. Bueno, pues... Gracias a todos. Te voy a dar un regalito. Gracias. Gracias. Muchas gracias.